¿Qué significa soñar con rechazo? Experimentar un rechazo en un sueño puede representar que estamos reviviendo una situación pasada donde experimentamos una emoción similar. También puede significar que tememos que algo así ocurra por una decisión o actuar que realicemos, o simplemente es nuestra mente subconsciente haciendo ensayos emocionales con nosotros al dormir para que aprendamos a madurar y procesar esta emoción en caso de experimentarla. Este sueño suele darse por darle mucha importancia a la opinión de otros. Bien dicho está que quien busca agradar a todo el mundo no termina agradando a nadie. Soñar con rechazo significa que estamos pensando mucho antes de tomar nuestras decisiones porque no queremos que otros vayan a tomar a mal lo que hacemos. Esto también puede obedecer a que de niño algo nos pasó, como que otros no querían jugar con nosotros, un ex no volvió a dirigirnos la palabra o hasta que nos echaron de un trabajo. Y este dolor quedó marcado en nuestros recuerdos y aún buscamos superarlo o evitarlo en nuestro día a día. El soñar con rechazo no quiere decir que algo así vaya a suceder. Si bien es algo doloroso por lo que no quisiéramos volver a pasar, esta es la manera en que nuestro subconsciente madura para que el día de mañana, en caso de volver a pasar por algo así, no nos afecte tanto. Eso es soñar con rechazo, el temor a experimentarlo. Y es un buen sueño porque nuestra mente está preparándose y madurando en caso de que tenga que enfrentarlo. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande.